Hola, en este video voy a explicar lo que es un medidor PPM, las variaciones que existen en Pro Tools y un poco de Track Presets. Un medidor PPM o Peak Program Level tiene un ataque muy rápido a diferencia de los demás. Es de 4 a 10 milisegundos y son diseñados para ignorar las trascientes más veloces, pues estas no dan una imagen real de lo que representa el loudness. Tienen un Decay Time muy lento, por el contrario, para detectar con mejor precisión el pico promedio de la señal. Empecemos con el medidor PPM creado por la BBC. Este medidor tiene una escala del 1 al 7 y hay 4 dB de diferencia entre cada medición, creando un total de 28 dBUs de rango dinámico. Este corto rango dinámico es muy útil para grabar voces y transmitirlas por radio y televisión. El medidor PPM DIN fue desarrollado y usado en Alemania. Es 30 veces más rápido que un BU, pero su release es mucho más lento y varía según el valor en dBs alcanzado. Por ejemplo, su ataque es de 10 milisegundos y tiene 1.5 segundos de release para 20 dBs y 2.5 segundos para 40 dBs. Va de menos 50 dBs a 5 dBs y su valor nominal, llamado test, en 0 dBs es igual a más 6 dBUs. El medidor nórdico PPM tiene un ataque de 5 milisegundos y 1.7 segundos de release para el valor de 20 dBs y 3.4 segundos para 40 dBs. Va de menos 42 dBs a más 12 dBs y su valor nominal, o test, en 0 dBs es igual a más 6 dBUs. El medidor de la EBU tiene un rango dinámico mucho menor. Va de menos 12 dBs a más 12 dBs y su nivel en test, o nominal, es igual a 0 dBs. Su máximo inicia en más 9 dBs. Pro Tools cuenta con distintos medidores como el Linear, el RMS o el Pro Tools Classics. Este medidor de Pro Tools Classics tiene como máximo 0 dBs FS, full scale, con el menos 18, igualando el 0 dBs. Track Presets. Esta opción en Pro Tools permite crear presets que incluyen uno o más tracks, sus efectos, sus cadenas, sus envíos, sus salidas y sus ruteos, así como la información de audio o MIDI que se desee incluir. El comando para crear un Track Preset es Option Shift P. Al hacer este comando, Pro Tools te llevará a un Dialog Box, en el que podrás indicar la categoría y el nombre para el preset, así como tags para su rápida búsqueda en el Workspace Browser. En la parte inferior de este Dialog Box se encuentra Track Data Recall, en el que puedes escoger qué información o ruteo quieres incluir en tu Track Preset. Una vez tengas Track Presets guardados, puedes hacer un Recall para tu nueva sesión. Para llamar un Track Preset a la sesión actual, deberás ir a la ventana de Crear un nuevo Track. Esta ventana se accede desde el menú Track o con el comando Shift-Command-N. Al abrir esta ventana, deberás ir al recuadro de Track Type, o tipo de Track, en donde está la opción de Track Preset. Aquí se encontrarán los Track Presets por categoría y nombre.